Fue algo impactante, algo bonito. No me esperaba tantas muestras de apoyo de cariño de la gente de aquí de Los Ángeles. Y bueno, ellos están poniendo su granito de arena aquí, el apoyo, el cariño a ZigZag y el Pitbull Cruz. Y bueno, nosotros les vamos a responder de una mejor manera. Respetamos ambas opiniones y bueno, nosotros venimos a hacer nuestro propio trabajo y venimos por la victoria. No, cada pelea vamos a ir demostrando, vamos a ir mejorando y vamos a demostrar que nos vamos a convertir en uno de los mejores libra por libra. Gracias. 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 Gracias.